Música Irita, sendero del sabón, eres pilar de tu región En tus clostros, en tu campo y corazón Allí se forja el progreso en la nación Allí se forja el progreso en la nación Tu estudiante te defiende a sangre, fuego y sol A David es en la guardia del invaluable crisol Tus frutos repartidos por Colombia en su extensión Como el sudor del campesino sobre el verde resplandor El trabajo del obrero, el esfuerzo del docente La labor del educando, la gestión del dirigente Todos marchando adelante, su más grande virtud La mística como escudo, la ciencia por estambrarte Música Irita, sendero del sabón, eres pilar de tu región En tus clostros, en tu campo y corazón Allí se forja el progreso en la nación Allí se forja el progreso en la nación Eres orgullo de Lorica, de Lorica señorial Arraigado en los bastiones de cultura fin serión En una región fecunda, agrícola sin par En el legendario valle, valle del Cidón La semilla del progreso ayudemos a sembrar En los campos colombianos el trabajo se hallará La voluntad de un pueblo que nunca mira atrás Con él y tan seguro guía, la batalla ganará Irita, sendero del sabón, eres pilar de tu región En tus clostros, en tu campo y corazón Allí se forja el progreso en la nación Allí se forja el progreso en la nación Música